¿Eres de los que no saben por dónde comenzar a leerle la Biblia a tus hijos? ¿O piensas que aún no es tiempo porque no la van a entender? Hoy te traeremos una super idea para iniciar con tus hijos el hábito de la lectura bíblica y descubrir sus maravillosas historias. ¡Super Idea! La Biblia dice en Proverbios 22.6 Para esta super idea vamos a necesitar una Biblia, tu creatividad y tu tiempo. Número 1 Puedes elegir la historia de un personaje bíblico o bien el Nuevo Testamento y la historia de Jesús usando una Biblia con un lenguaje sencillo. Léela y ora pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a transmitirla. De acuerdo con la edad de tus hijos. Es aquí donde hablamos del punto número 2. Número 2 Usa tu creatividad. Para poder enseñar sobre esta historia necesitarás ayuda visual o auditiva según cómo aprenden mejor tus hijos. Algunas ideas son usar super libro, dramatizar la historia, usar títeres, dibujar o narrarla con diferentes voces. Número 3 Analiza la historia con ellos. Antes de dar la enseñanza pregúnteles qué entendieron y qué aprendieron. Tu trabajo es orientarlos a conocer el propósito de la historia y cómo pueden ponerla en práctica en su día a día. Recuérdales que la Biblia no es un libro de cuentos o historias de fantasía. Son reales y el dios de estos personajes está disponible para ellos hoy. Número 4 Y por último, ora para que la semilla que sembraste dé fruto y ellos puedan ver a Jesús a través de su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube para ver más contenido nuevo cada semana. ¡Súper idea!